Eres un psicólogo. Debes ir a tu trabajo como todos los días, cosa que no te impresiona. Te subes a tu auto, rumbo a la clínica. De repente, te informan por teléfono que tienes una cita con un paciente poco usual. Parece que tu testimonio puede dar veredicto a su futuro. Se le está juzgando por actos atroces, y solo tú puedes hacer que confiese sus acciones. Espera. ¿Cómo puede este tipo comportarse así? Es un monstruo. Este tipo es un monstruo. No harás más daño a nadie. 9 de febrero de 1986. Lima. Perú. Incidente. Mario Pozio. Salve a la sociedad de un monstruo. Eres un monstruo. Eres un monstruo. Drinking. Gracias por ver el video.